¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sama y bueno, en esta ocasión les traigo otra reseña manga de este título bastante interesante y que bueno, cuando salieron estos tres volúmenes de Editorial Kamite, me dijeron por ahí que el de Akashic Records era posiblemente el que más me iba a gustar y pues la verdad es que sí, entonces, pues bueno, vamos a hacerle su reseña ahora. Como ya les comenté, el título es Akashic Records of Bastard Magic Instructor, está como muy largo, pero pues bueno, lo vemos físicamente, aquí está su portada con esta ilustración bastante bonita de esta protagonista, el título acá arribita, luego aquí su nombre en japonés y en la parte de abajo, pues bueno, número. El autor es Taro Hitsugi, el dibujo es de Aosa Tsunemi y el diseño de personajes es de Kurone Mishima. Como esta obra está basada en una novela ligera, ya ven que comúnmente tienen el diseñador de personajes porque no es la misma persona que dibuja comúnmente los mangas, entonces por eso hay tanta gente aquí involucrada. Entonces, como ven, pues bueno, es brilloso. Y pues bueno, en el lomo tenemos ahí el hoyito de Kamite, título, la ilustración y número y todos los involucrados. En la parte de atrás, pues está sencillita, tenemos este chibi de nuestro protagonista, una pequeña sinopsis, número y en la parte de arriba, bueno, su código de barras, México, 110 pesos, este es su costo y es para mayores de 15 años, lo cual pues me parece que está bien. Y como bueno, pues tiene su sobrecubierta, que está gruesa, está muy bonita. Y pues ahí está, ilustración, en la otra parte. Y así se ve toda su sobrecubierta. El tomo sin la sobrecubierta, pues bueno, se ve así, está sencillo, se ve bien, muy sencillito. Y cuando lo abrimos, pues bueno, tiene sus primeras páginas a color, bastante gruesas, me gustan mucho las páginas a color que utiliza Kamite. Entonces, ahí, su índice y pues ya comienza nuestro tomo. ¿Cómo pueden checar? Pues es un dibujo muy de este estilo de historias, que están así como basadas en novelas ligeras. Voy a checar ahí. La verdad es que tenían razón y de los títulos que salieron, fue el que más me gustó, el que más me llamó la atención. Entonces, pues ya, iré viendo si puedo coleccionarlo. Ya al final, como extras, trae una pequeña ahí como charla entre varios de los personajes, así como de, ¡ay, sí, va a salir nuestra manga! Y esas cosas, ¿no? Y algunas palabras de sus diferentes involucrados. Y pues ya. Quiere ilustraccioncitas extras. Y ya. Acá al final, pues bueno, está la página de créditos de Editorial Kamite, donde, acá está, donde podemos ver que ha sido traducido por Gabriela Silva. Muchas gracias. Y pues, ahí está. Es aguadito. Y no tiene ningún problema para abrirse. El papel, fíjense que no es blanco, es como grisecito. Y está muy bien. Ya ven que luego nos ha pasado que está como medio transparente. Y la verdad es que este no. Está muy bien, me parece que está muy bien. La impresión igual está bien hechecita. Se ve bonita. Entonces, pues. Ahí está lo mismo. Al final de cuentas, es la misma calidad que nos ha estado presentando Kamite. Entonces, ya saben. Ya saben lo que podemos encontrar. Y bueno, ¿qué les puedo decir de este título? Bueno, como ya les había comentado, está basado en una novela ligera de 15 volúmenes. Pero, en este caso, el manga tiene 11 tomos hasta ahorita. Aún no termina, está abierto. Por parte de Editorial Kamite, pues bueno, no sabemos nunca las periodicidades. Ya ven que intentan tener una periodicidad más o menos como de mes y medio, dos meses. Pero, pues luego se puede y luego no. Entonces, pues no tenemos una periodicidad fija. Es un shonen y tiene un anime de 12 capítulos. Eso es lo único realmente que encontré que había de este título. No hay mucho de dónde rascar, ¿no? Y bueno, ¿de qué se trata? Está interesante. Me decían, por ejemplo, cuando me lo quisieron vender, digamos. Cuando me explicaban de qué se trataba. Me decían que era algo así como Harry Potter. Y pues nada que ver, ¿no? O sea, nada más porque se trata de una escuela de magia. Pero, pues no por eso es Harry Potter, chicos. Está interesante, sí, eso sí. Nos presentan a un protagonista, este chico de aquí. Él es Glenn. Glenn Radars. No sé si sea Radars o Raiders o cómo se pronuncie. Pero bueno, Glenn. Él es Glenn. Es un chico de 19 años que está de nini prácticamente. Y, pues bueno, la persona con quien vive es una bruja. Que está muy curioso, ¿no? Porque se ve muy guapa, se ve muy bonita y todo. Y todo mundo, siempre que habla de ella. Así que si quiere hablar como despectivo de ella. Le dice que tiene muchos años, ¿no? Ay, no estás bien vieja y bisabuela y no sé qué tanto. Y, pues se ve súper jovencita. Entonces me imagino que es así como parte del chiste. Y bueno, Glenn vive con esta mujer. Y, pues ella lo tiene prácticamente como si fuera su hijo, ¿no? Ahí está viviendo. Pero como cualquier madre, ya está hasta el gorro de que su hijo no haga nada. Está ahí, pues, no sé, como inmerso nada más en sus sentimientos y en sus pensamientos y en sus traumas. Y no hace nada. Entonces ella le dice que en la escuela donde está enseñando, que es la misma escuela donde Glenn fue en algún momento también a estudiar magia. Uno de los profesores se acaba de retirar y necesitan un profesor sustituto. Y ella lo propuso a él, a Glenn. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Necesito que trabajes. Y, pues, primero Glenn le dice, no, no, yo, muchas gracias, pero no gracias. Y entonces prácticamente lo termina amenazando, ¿no? Acá le avienta acá como un poder y se da cuenta que lo pudo haber matado. Y entonces le dice el otro, bueno, sí, ya voy a ir a trabajar, perdón. Total que, pues, bueno, después nos presentan a esta chica de aquí. Ella es Sistine, Sistine le dicen sus amigos. Y, pues, bueno, es una chica que es parte de esta escuela. Esta es la Academia Imperial de Magia. Y ella es la niña más aplicada de toda la escuela. Está muy emocionada y le gusta mucho esto de estudiar magia. Porque, pues, bueno, tiene un vínculo. Su abuelito estudiaba, este, también era mago. Entonces ella se siente como muy cercana a su abuelito que ya falleció. Mientras estudia, estudia magia. Y aparte, pues, bueno, tiene otros sueños, ¿no? Una meta en específico, como saber el por qué o el qué es una cosa que ya le llama el castillo, que se llama el castillo flotante de algo. No me acuerdo ahorita el nombre. Pero, bueno, el castillo es un castillo flotante y a ella le interesa mucho, ¿no? Quiere saber quién lo construyó, por qué flota, qué magia hay allá arriba. Ese tipo de cosas, ¿no? Y también nos presentan a una chica, a otra chica, a ella de aquí. Ella es Rumia. Rumia es una chica de estas, típica amiga de la protagonista. Que, bueno, la protagonista es como muy extrovertida, muy alocada y gritona y mandona. Y Rumia es todo lo contrario. Es una niña introvertida, de estas típicas niñas como buena onda y linda y que siempre se está fijando en los demás. Y ese tipo de citaciones. Entonces, bueno, nos presentan a estas dos chicas. Ellas tienen un encuentro con Glenn. Ahí como muy desafortunado. Ahí en el pueblo. En el pueblo ahí donde está esta academia. Obviamente no saben que es su profesor ni nada por el estilo. Y, pues bueno, pasa lo típico de estas historias, ¿no? Que ya cuando menos se lo esperan, pues resulta que Glenn es su nuevo profesor. Es un profesor que va a estar ahí dándoles clase durante un mes. A su, obviamente, pues bueno, contra su voluntad. La cosa es que precisamente Glenn toma una muy, muy mala actitud a la hora de presentarse en clase. Y, pues prácticamente decide no dar clase. Ir a la escuela, hacerse tonto. Y acostarse o sentarse y no hacer nada, ¿no? Les hace lamentada clase libre. Y, pues, para las pulgas de Sissy esto es algo muy malo porque ella de verdad quiere estudiar. Entonces empieza a tener muchos, muchos problemas con esto de que el profesor no, no, este, les esté dando clase. Y está muy molesto. Total que empieza a tener este tipo de relación de odio con el profesor. Hasta que, pues bueno, un día tienen un problema y, pues, Sissy termina retando a este chico. Le termina ganando y muchas cosas, ¿no? Pasan ahí dos, tres cosillas como, pues, de estas que te muestran el tipo de persona que son cada uno de ellos. Pero, a final de cuentas, pues, bueno, tiene una discusión con Sissy, ¿no? De la escuela de esto está muy mal, ella está muy decepcionada. Termina hablando mal de él y él termina diciéndoles que para qué quieren estudiar magia, que la magia no sirve para nada, que sirve para matarnos y nada más. Que realmente la gente común puede vivir sin magia, que ellos están perdiendo su tiempo. Y ella realmente se ofende mucho. Sissy realmente se ofende mucho y, pues, termina yéndose. Posteriormente, pues bueno, Glenn termina platicando con Rumia. Y ella termina, digamos, no convenciéndolo propiamente, sino termina diciéndolo o haciendo que él se dé cuenta que, pues, sí podría ser su papel de profesor. O sea, que a él, pues, a pesar de todo y de sus traumas que tenga, que no nos han contado tal cual, y esas cosas, pues, a él sí le gusta la magia. Nada más, pues, como que no está en condiciones, ¿no? Entonces decide que va a empezar a enseñarles de verdad magia a sus alumnos. Y, pues, resulta que sí es un muy buen mago, porque sus clases empiezan a ser muy, muy populares. Y, pues, ese tipo de cosas. Es este típico maestro, se convierte en este típico maestro que te abre la mente, ¿no? Que te dice que lo que está en los libros no es exactamente lo que deberías estudiar nada más. O sea, deberías entender lo que estás estudiando. En este caso les explica que, bueno, que la magia, ellos hacen magia por cantos, como para hacer sus conjuros, digamos, ¿no? Son cantos. Y él les dice, bueno, es que aquí nada más han aprendido a usar magia con estos cantos, pero ni siquiera sienten, la sienten, ¿no? No sienten esta magia. Y él ya les va explicando cambios que puedes hacer en los cantos, y qué sucede con tal y cual cambio, y cómo realmente lo que es el canto es una sugestión de tu persona para sentir la magia. O sea, que te sugestionas, que las palabras te sugestionan, y que a final de cuentas, pues lo que hacen es que te hagas, ¿no? El conjuro, pero realmente si tú puedes sentir desde un principio, podrías hacer este hechizo o este conjuro sin a lo mejor el canto adecuado o cambiándolo y ese tipo de cosas. Les empiezo a explicar algunas otras cosas, y a final de cuentas, hacia el final del tomo, pues tenemos un primer problema, digamos, donde se meten a la escuela. Un día que todos los profesores se van a ir a otro lugar, como a una junta en otra escuela, ese día atacan la academia. Se meten unos tipos a quererse llevar a alguien, o como que andan buscando a una persona, y el único que iba a ir de profesor era Glenn, pero pues como todavía sigue siendo un poco irresponsable, pues se queda dormido, entonces ya va tarde a la escuela, y cuando él llega realmente el ataque ya está sucediendo, y ahí nos empiezan a mostrar un poco de las habilidades de Glenn para pelear y el uso de la magia. Entonces, me pareció que estaba interesante. He leído gente a la que como que le parece me, pero a mí me pareció entretenido. Entonces, pues ahora sí que ya es decisión de cada uno. Si yo puedo, yo creo que sí lo voy a juntar, porque me llamó la atención. Y pues 11 volúmenes, también no me parecen tantos, no sé cuántos vayan a ser, porque insisto, dice en los datos que está abierta todavía la publicación, pero pues no sé realmente cuántos vayan a ser. Se me hizo entretenida, se me hizo llamativa, entonces pues ahí está otro tipo de estas historias, otra de magia. Hay como las que salieron en esta temporada con Camita, todas eran de magia, entonces aquí hay otra de magia. Y me fue muy perturbador esos uniformes. Porque esto que está aquí es el uniforme de las chicas de la escuela, y me pareció muy perturbador. Eso de que todas fueran así como que de ombliguito de fuera. Dije, oye, no. ¿Dónde queda aquí el lugar para las que no tienen ese cuerpazo? Y pues bueno, ¿dónde lo pueden comprar? Ustedes lo pueden conseguir con los chicos de Camite directamente en su página de internet. Aquí les voy a dejar la dirección, en camite.com.mx. Donde ustedes pueden adquirir ahí. Tienen diferentes formas de pago, no nada más con tarjeta. Entonces chequen las diferentes formas de pago. Tengo entendido que tienen hasta por depósito, pago en Oxxo, si lo pueden hacer con su tarjeta de débito, de crédito y esto. Y les llegan a cualquier parte de la república. O también por las camitiendas. Entonces chequen también, ahí les voy a dejar una dirección, bueno, un link donde ustedes pueden ver las camitiendas. Porque sí hay en diferentes lugares de la república. Entonces ahí les voy a dejar tanto el link para que puedan comprar directamente o el de las camitiendas. Y pues bueno, muchas gracias chicos de Camite. Muchas gracias a ustedes por ver esta reseña. Y pues aquí seguimos. ¿Sabes chicos? Bye, bye.